Las movies y las piernas de las chuchis Hace que me fuera de ganas de amar La meta que la chuchi chuchi tiene Una figura sensacional La miro cuando pasa por la calle yo Yo me la como con la mirada Y si las movies y las piernas de las chuchis Hace que me quiero enamorar Las movies y las piernas de las chuchis Hace que me fuera de ganas de amar La meta que la chuchi chuchi tiene Una figura sensacional La miro cuando pasa por la calle yo Yo me la como con la mirada Y si las movies y las piernas de las chuchis Hace que me quiero enamorar Las movies y las piernas de las chuchis Hace que me fuera de ganas de amar La meta que la chuchi chuchi tiene Una figura sensacional La miro cuando pasa por la calle yo Yo me la como con la mirada Y si las piernas de las chuchis Hace que me quiero enamorar Vamos a continuar pues Con las chuchis de Relucientes De la Sierra La miro cuando pasa por la calle yo Vamos a bailar Vamos a bailar Pa' allá, pa' allá, pa' acá Vamos a bailar Pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá Pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá Vamos a bailar bonito, moviendo bien a callita Si tú eres casado, no te ha abusado No te traigas ya tu vieja, porque te pegó, te deja Está bueno el ambiente, parece que no han cenado La pieza está todo dar, para ponerse a pistear Machaca Y usted Quiere salir de fiesta, consigue feria, consigue un coche Y una borrita para cotorrear El refuego está bien chilo, renunciato se está tocando Miren mi compa ya está bien pedo, y el del bajo se anda Machaca, 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 chaca, machaca Machaca, 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 chaca, machaca Machaca, pero con papas Machaca, 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 pero con papas Machaca, 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 pero con web Machaca, machaca, chaca, 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 Natasha Machaca pero con papas Machaca, machaca, machaca pero con huevos ¡Sobres, sobres! ¡Vamos a continuar! A ver, todavía no se cansan, muy bien ¡Sobres, sobres! ¡Sobres, sobres! Uli, uli, guanagan ¡Grupe! ¡Grupe! Guata, guanini, con su pin Guata, guanini, guanagan Guata, guanini, con su pin Guata, guanini, guanagan Con la cintura, muévela Con las caderas, muévela Con las rodillas, muévela Con los tobillos, muévela Si tú quieres bailar Sopa de maruján ¡Grupe! ¡Grupe! Guata, guanini, con su pin ¡Grupe, guanini, guanini, guanagan ¡Grupe, guanini, guanagan! Con la cintura muévela, con las caderas muévela Con las rodillas muévela, con los tobillos muévela Si tú quieres bailar, sopa de maruichal Con las rodillas muévelas Con las caderas muévela, con la cintura muévela Con las rodillas muévela, con los tobillos muévela Si tú quieres bailar, sopa de maruichal Vamos a continuar con las cumbias pues por acá, sabidos renunciantes ¡De la sierra!